¡Ay, muchacho! Ya llevas muchos días tomando. Ya párale. Vamos, te voy a llevar a tu casa. Se me amanece otra vez. No sé qué me está pasando. Entre perico y perico pasó las noches tomando. A veces siento que caigo. Y a veces ando volando. El día que muera yo. Quiero morirme en avión. Con el motor alterado. Va a sentir el arrancón. Porque dicen que la altura es bonita. La emoción. La muerte me anda buscando. No me la voy a esconder. Por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender. Y Dios me dará licencia de ver otro amanecer. Música 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 Por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender. Música 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 Música